Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Déjame perderme entre tu cuerpo Porque yo ya estoy desesperado Pero si quieres vamos paso a paso No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de aquí ni un segundo Quédate conmigo Para dormirme en tu mirada Quédate conmigo Y despertar contigo toda la mañana No... Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Bújame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Despertar contigo todas las mañanas Oh, 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 oh No hace falta lunas hasta tu sonrisa La noche es perfecta pa' ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo No quiero dormirme en tu mirada Quédate conmigo Quédate conmigo tengase para siempre ¡Fugué para siempre! ¡Fugué para siempre! Que te querré que te golpijo ¡Fugué para siempre!